En esta lección vamos a trabajar con procesos, hilos y módulos. Vamos a obtener un proceso por su ID, vamos a listar los hilos que se encuentran adentro de ese proceso y luego vamos a listar los módulos de ese proceso. Hola amigos de YouTube, bienvenidos a esta lección en la cual seguimos trabajando con los App Domains. Entonces recuerden que en la lección anterior vimos las bases y también un poco de código de esta aplicación en particular. Entonces el código que teníamos simplemente nos servía para obtener la lista de procesos que se ejecutan en la máquina. Bueno, voy a ejecutarlo nuevamente. Vamos a ver los procesos que están en mi máquina y me voy a fijar en uno en particular. Tengo Chrome abierto en la máquina y el proceso es el 12.172. 12.172. ¿Por qué me interesa saber eso? Bueno, porque lo vamos a necesitar para lo que viene a continuación. Entonces, por favor, hagan lo mismo. Si tienen Chrome, tienen Internet Explorer, Firefox, bueno, algún programa en particular, simplemente saquen su lista de procesos, vean cuál es el ID que tienen para que podamos obtener información de ese proceso vía su ID. Ok, entonces voy a quitar el comentario de este código y vamos a trabajar en este momento con este código. Vean que he colocado acá la parte del ID con 12.172, que es el que tenemos. Ahora bien, vamos entonces a empezar a trabajar con esto. Lo primero que tengo que hacer es descomentar correctamente todo. Y ahora sí. Ok, bueno, entonces vamos a crear una variable de tipo process que se llama mi proceso. Y vamos a obtener un proceso vía el ID. Y después de que lo obtengamos, bueno, pues vamos a llevar a cabo la obtención de la lista de hilos e imprimir algo de información acerca de los hilos. Entonces, creamos la variable de tipo process, que se llama mi proceso. Lo estamos inicializando con null. Luego aquí tengo un entero, que es el ID del proceso que a mí me interesa obtener. Que en este caso es 12.172. Hacemos un try. Vamos a necesitar el try y el catch. Bueno, adentro del try, lo primero que hacemos es obtener el proceso. Para eso vamos a hacer uso del método getProcessById de la clase process. Y pasamos como parámetro el ID del proceso que a mí me interesa obtener. Entonces, obtenemos ya ese proceso. Y procedo entonces a imprimir el ID del proceso junto con el nombre de ese proceso. Entonces, tenemos mi proceso.id, mi proceso.processName. Muy bien. A continuación, entonces vamos a obtener la lista de hilos en el proceso. Recuerden que el proceso puede tener un hilo o puede tener varios hilos. Si solamente tiene uno, bueno, pues es el hilo principal que nosotros tenemos. Y si tiene varios, pues vamos a obtener el hilo principal junto con los hilos de trabajo. Para poder obtener esto, vamos a crear una variable que se llama hilos, que es de este tipo de colección. Que es ProcessThreadCollection. Es una colección especializada, ¿para qué? Pues para guardar los hilos que tiene un proceso. Y como los obtenemos, pues muy fácil, mi proceso.threads. Muy bien, entonces ya tenemos esa colección de hilos. Puede haber uno o puede haber varios. Hacemos un forEach para irlo recorriendo. ProcessThreadHilo in hilos. Y entonces, bueno, llevamos a cabo la impresión. Ponemos ID del hilo. Inicio, que es el tiempo o la hora en la cual se llevó a cabo el inicio de ese hilo. Y también, Prioridad, que nos va a indicar el nivel de prioridad que tiene ese hilo en particular. Ponemos hilo.id, hilo.startTime, hilo.priorityLevel. Con esto finalizamos el forEach. Finalizamos la parte del try. Y luego tenemos nuestro catch. En el cual, bueno, simplemente vamos a imprimir el mensaje de la excepción. Si es que tuvimos alguna. Y acá abajo, bueno, estoy poniendo mis rayitas para indicar que estamos finalizando ese ejemplo ahí. Perfecto. Entonces, si todo sale bien, vamos a obtener la información de los hilos que se encuentran adentro del Chrome que está ejecutándose en mi máquina. Vamos a ejecutar esto. Y aquí lo tenemos. Bueno, tenemos obviamente todos los procesos. Recuerdan, había seleccionado este. 12172 Chrome. Y aquí un punto importante. No necesariamente, si ustedes también están ejecutando Chrome en su máquina, va a tener el mismo ID. Entonces, verifiquen su ID y manualmente pongan ese número. Aquí está lo que hemos colocado en el código de esta lección. Entonces, tenemos el ID 12172, nombre Chrome. Y aquí están los hilos que se están ejecutando. Entonces, tenemos al hilo 1588, al hilo 7648 y al hilo 1136. Nos da su información de inicio, en qué momento inició ese hilo en particular y también la prioridad que tiene cada uno de ellos. Podemos ver que prácticamente estos dos hilos fueron los que iniciaron cuando ejecuté el programa por primera vez. Y aquí, cuando abrí una nueva pestaña, este es otro hilo. Es la segunda pestaña que abrí. Muy bien. Entonces, ya podemos obtener información de hilo. Lo siguiente que vamos a hacer, tenemos que tener algo de cuidado. Ya que dependiendo de si nuestro sistema es de 32 o 64 bits, tenemos que llevar a cabo la configuración correctamente. Ya que un sistema de 32 no puede acceder a módulos de un sistema de 64 bits. ¿Qué es esto de un módulo? Bueno, un módulo no es otra cosa más que un DLL o un EXE, un ejecutable, que está alojado en un proceso. Entonces, si nosotros estamos en un sistema de 32 bits, no podemos acceder a módulos de 64 bits. Yo estoy trabajando en un sistema de 64 bits. Entonces, por default, Visual Studio crea nuestras aplicaciones en modo de 32 bits. Entonces, si les marcan algún error, pues se debe a esta diferencia entre 32 y 64 bits. Lo que tenemos que hacer es configurar correctamente para que nuestra aplicación quede en forma de 64 bits. Posiblemente a ustedes solamente les aparece any CPU, que es 32 bits para que sea compatible con cualquier CPU. Yo ya he colocado el de X64 para que sea compatible con la parte de 64 bits. Si a ustedes no les aparece X64, den clic en Administrador de Configuración. Aquí en Administrador de Configuración les va a aparecer la lista de proyectos que nosotros tenemos acá. El proyecto que estamos trabajando es el de AppDomain01. Entonces, a AppDomain01 dejamos la configuración de default y en la parte de plataforma colocamos X64. Si no está X64, damos clic en Nueva. Aquí colocamos lo que vendría a ser la nueva plataforma que nosotros tengamos y ya le damos la parte de Aceptar. Si no se los permite, pueden irse a Editar. Y bueno, aquí ya seleccionarían la plataforma correspondiente que ustedes necesiten. Muy bien, entonces ya tenemos nosotros NCPIU y también tenemos a X64. Cerramos, verificamos que quede como X64 y ya todo esto debe de funcionar sin ningún problema. Muy bien, entonces vamos a quitar los comentarios de este código. Y lo que vamos a hacer es que vamos a obtener los módulos en el proceso que ya tenemos arriba, que es el proceso de Chrome. Bueno, entonces dice, los módulos del proceso tal son mi proceso.processName. Ahora, vamos a obtener los módulos. Para eso vamos a crear una variable que es la variable módulos, que es de tipo processModuleCollection, que es una colección especial para los módulos y lo obtenemos de manera muy sencilla como mi proceso.modules. Aquí está. Luego hacemos nuestro forEach para ir recorriendo cada uno. ForEachProcessModuleModulo y módulos, llevamos a cabo la impresión del nombre del módulo. Módulo.moduleName y ya aquí estamos finalizando esto. Muy bien, vamos a ejecutar. Perfecto. Y aquí están los módulos del proceso Chrome. Si alguna vez se preguntaron qué DLL se está utilizando Chrome en su interior, bueno, pues aquí lo tenemos listado. Tenemos el Chrome.exe y tenemos todos estos DLLs. Todos estos DLLs son usados por Chrome. Son los módulos que están en el proceso de Chrome. Espero que esto les esté resultando interesante. Vamos a dejar esta lección acá y en la próxima lección continuamos viendo más acerca de AppDomain. Si tienen alguna duda, por favor, déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección. ¡Suscríbete al canal!